Atención a este informe de último momento en San Pedro Sula, han capturado a dos jóvenes supuestamente integrantes de la MS, Suli Calix, con los detalles. Último momento. Así es, efectivamente, Ariela Cáceres de Andino, televidente de Able Como Habla Televisión Digital en este momento, observando las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mengíbar, porque se han estado ejecutando fuertes operativos por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Y en estos momentos, tal como ustedes han observado en las imágenes, a estos dos jóvenes se les ha decomisado de igual manera supuesta droga, supuesta marihuana, esta motocicleta que están observando ustedes en pantalla. Y el operativo se habría ejecutado en el sector de San Antonio de Cortés, porque según información que nos han proporcionado las autoridades, estos dos jóvenes operaban en todo el corredor del cono sur, abarcando también el sector de Santa Bárbara. En este momento vamos a observar las imágenes y vamos a dialogar rápidamente con la portavoz, para que pueda brindarnos mayores detalles, también la evidencia que ustedes están observando en estos momentos. Escuchamos en estos instantes a la portavoz, brindándonos datos. Efectivamente, licenciada, en las últimas horas en el sector de San Antonio de Cortés, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha sacado de circulación a dos miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha MS-13. Se trata precisamente de estas personas identificadas como Carlos Alfredo Ochoa Mejía, conocido criminalmente con el alias El Ochoa, quien, según la información de los agentes, es la persona encargada del programa de la extorsión, tanto en el departamento de Cortés como en Santa Bárbara. Asimismo, se ha detallado que es el responsable de la venta y distribución de drogas en los municipios de Potreríos, también en San Antonio de Cortés, en Río Lindo, en Peña Blanca, eso en el departamento de Cortés, y en Las Vegas, Santa Bárbara. Se ha detenido también a David Enrique Barahona Rivera, a la escopeta, quien sigue las instrucciones de este miembro de la organización criminal, quien es identificado como el cabecilla alias Ochoa. Gracias, bueno, muchísimas gracias a la portavoz. Como les he mencionado, durante esta semana se han estado efectuando fuertes operativos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y a esta hora, pues, reportándose estas dos importantes capturas. Gracias.